La Premolisión Un mal contrato para comenzar Un largo trato hasta tocar el mar Tomé el camino largo sin final Pero reirás al preguntar por mí El viento trae rumores desde allá Y lo que siento estarás ahí Se lo sé Estás ahí Doce tragos para amanecer Y el día no encuentro algo mejor que ayer No me despido ni te digo adiós Te dejo un rato, está saliendo el sol La Premolisión viene hasta aquí Un rojo en blanco que firmó el sal Un mal contrato para comenzar Un largo trato hasta tocar el mar Se lo sé Estás ahí ¿Dónde estoy? No dejes de buscar ¿Quién dijo que yo estaba lejos? Somos dos Somos dos Somos más que ayer Todo apareció hoy En todas partes Todo fue escrito No dejes de buscar ¿Quién dijo que yo estaba lejos? Somos dos Somos dos Somos dos Somos más que ayer Todo aparece Todo aparece hoy En todas partes Se lo sé Estás ahí Se lo sé Estás ahí En todas partes No dejes de buscar ¡Gracias!